En medio de ellos, y cuando ya llegamos de la piedra total, entonces nos adelantaron, pues ya llegamos, iba María por delante y yo detrás de ella, cuando así era como a un metro, que nos encontramos un perro y dijimos, este es del malo, y María me jalaba de las nahuas y me rasguñaba para alcanzarnos, y no, los chiquistas no los encontramos, y que nos encontraron más atrás, ay vieja, ahí está el perro del malo, nos topamos, y ahí van como un garrote, y nosotros pues detrás de ellos, y con aquel temblando de miedo, y ya luego, no hacía nada, ya era el perro, estaba colorado, y la cola larga, coluda, así peluda, esponjada, y las orejas así, porque era un coyote, estaba bien vermelillo así, amarilloso, y chapadillo, y pues, pero estamos grandecillas, siempre ríos, y lo encontramos, y pues, él también se asustó de nosotros, y nosotros, pues sí, 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 ahí para allá sigue el camino, para el puerto, de allí, todos, de los deñitas y toda ella, era la parcela de mi papá, hoy nomás falta, que Abel haya comprado, Abel compró aquí, pero del río para acá, 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 de mi papá, fíjate cómo vuelve a estar ahí las cosas, y dicen que era de familia de nosotros, allá también, un colindante, que está del palmar, que era de parte de mi abuelo, no sé qué estaban diciendo, Y también ahí era su parcela que tenía mi papá aquí, aquí en el llano del recado, pero de donde juntan las barrancas, son dos ríos, dos barrancos, una barranca y el río de allá. Y ahí nosotros íbamos a vivir allá en las aguas, cuando sembraron mi papá allá en la casa arriba, para las gallinas, porque mi mamá todo el tiempo tenía bocolotes y gallinas, puercos y todo, y para no tener encerrados salíamos de... ¿Cómo está de guanosa? Le dije cómo, le dije que les traigan la... Estamos presumidos, a ver si sube la guanosa, ¿cómo te va a echar allá en la rica? ¿Le subo hasta allá? Yo creo que sí, porque no me quiero bajar. Déjala allá, porque no me voy a bajar. Déjala, es que le déjala a poner a cuatro por cuatro, porque... Yo pienso que acomodan aquí, hijo, no la subas. ¿No, hasta si sube? No, si sube, ¿por cuánto tiene? Ahorita, pues para eso la agarramos. Allá andaba Inés, querían, si buscaba una defensa, una, ¿quién saqué para tu camioneta, no para esta? Una parrilla. Una parrilla. Mira, ¿sabes qué está subida donde sea? Pero, ¿quién sabe a que ella suba? Ahorita, si no se puede, me va a tocar que subirla a mí. Porque antes de que... Si no puede subir a aquella, a ver si no me va a tocar venir atrás. Yo creo que aquí, nomás que no quedes en la pasadera, porque ¿por dónde van a pasar la... ¿Y las horas?